Pausamos por un minuto las noticias internacionales y nos trasladamos a Río Negro, provincia de nuestro país, puntualmente al Cerro Tronador, donde un turista grabó un video de una avalancha en este cerro que suele ser un gran atractivo para las personas que pasean cerca de Bariloche. Este reciente video muestra una avalancha en una de sus paredes. Ese tronar que escuchamos, particular, ¿no?, se debe precisamente al ruido que produce de manera frecuente el desprendimiento de hielo en sus glaciares. Tiene una altura de 3.554 metros sobre el nivel del mar, se encuentra al oeste de la ciudad de Bariloche y cuando el cielo despejado lo permite, se lo puede observar desde el ingreso este de la ciudad. Para acceder a esta zona, a la zona del Tronador, se debe tomar la ruta 40 Sur, costeando los lagos Gutiérrez y Mascardi, ingresando luego sobre el margen derecho en una ruta de montaña. Entonces, estamos observando este video de la avalancha en el Cerro Tronador que grabó un turista que se encontraba en el lugar. Gracias. 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 Gracias.